Pues vamos a entrar directamente, directamente a presentar a las personas que están aquí con nosotros. A mi derecha se encuentra nada más y nada menos que el licenciado, paisano, amigo, ¿qué más somos, este, paisano? El licenciado Enoch Pitaluga. Compadre, nomás nos faltaría, ¿no? Es correcto, es correcto. También tenemos aquí en la mesa a... Luz María Valvera, de Tranquilas Sueños. Y también tenemos, bueno, como es costumbre ya en este programa... Vamos a acercarnos todos porque estamos saliendo en TV, mamá, la grabadora. También damos la bienvenida a Paco Traiseca. Hola, muy buenos días, amigos. Encantado de estar con ustedes. Bueno, pues hoy, 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 ¿no? Que se cumple un año, un año desde que oficialmente ya fue hecho Radio Techies y vamos a estar a lo largo de este programa platicando, platicando de... Me interesaría saber cómo surgió esta idea. Muchos amigos ya que nos escuchan no lo saben, pero me gustaría que lo repetías nuevamente. Sí, bueno, la idea de Radio Techies surge en un proyecto que tuve a bien tener en el SECATI número 122, ya que queríamos promover las especialidades del SECATI, queríamos promover, pues, difundir todo lo que se hace en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial. ¿No se oye? Entonces, desde ese momento, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. ¿Sale? ¿Qué te parece? ¿El día que traje mi cámara para grabar lo de la niña? Ajá. Porque la idea es pasarlos ahí en un anécdico. Lo que pasa es que esta hace automáticamente el zoom y solito la aleja, ¿me imaginas? Ah, ya. Pero ya hay... Aquí estaba bien. ¿Sí? Más que te digo acerca y lo alejas, escucho ahí. Haz la prueba, ¿no? Vamos, la idea es hacerlo a la derecha y luego a la izquierda. Ahorita, por ejemplo, hice el zoom y luego alejas. ¿Para de qué? ¿Para que detecte? Sí, es que lo hace automático. Entonces, no se ha oído nada el programa. Ahorita regresamos, ¿sale? ¿Ya? Nada más quítese el zoom y luego. ¿Estamos regresando o voy a iniciar? Vamos a iniciar. Amigos, muy buenos días. Hoy es 3 de diciembre del 2013 y nos encontramos aquí en Tequisquiapan. Yo soy Guillermo Villalbazzo y estoy encantado de despertar aquí en Tequisquiapan. Hoy estamos celebrando el primer aniversario, el primer aniversario de Radio Tequis. Y están aquí en la mesa invitados, invitados de lujo. Con nada más y nada menos que licenciado de la Orquista Lúa. Y tenemos también otros invitados. A este bienvenido. Buenos días, señor. Buenos días de nuevo. Por ahí tuvimos una pequeña falla técnica ya que estamos pasando ahorita en directo. por medio de la radio y televisión. Es un canal que hicimos precisamente en el Facebook. Y ahorita los amigos que estén por ahí en el Face nos están viendo en forma directa. Estamos haciendo la transmisión en vivo. Lógicamente, como todo, tenemos fallas técnicas y pues las estamos tratando de arreglar. Me preguntabas cómo había nacido la idea de lo que es este proyecto de Radio Tequis. El proyecto de Radio Tequis te decía que nació por ahí el 13 de mayo del 2012. Y bueno, empezamos a hacer pruebas. Y todo fue con la idea de dar una difusión a las especialidades que tenemos en los centros de capacitación para el trabajo. En este caso del CECATI número 122. Que ustedes ya lo conocen. Que está localizado aquí en la colonia Adolfo López Mateos. Y ahí empezamos a transmitir. Estaba en ese entonces mi compañero y amigo, el licenciado José Velázquez. En el cual mando un cariñoso saludo. Él fue el que me dio la autorización para empezar a hacer pruebas. Y lógicamente que estuvimos haciendo pruebas como durante dos, tres meses. Entonces, esas pruebas que hicimos eran para ver cómo salíamos al aire. Tuvimos muchas fallas, muchas situaciones que se nos presentaban, como las de ahorita. Que de repente salíamos al aire. Y de repente salió un zumbido. De repente no se escuchaba la música. De repente no se escuchaba el micrófono. O se escuchaba el micrófono con un chillido. En fin. Estuvimos batallando hasta que le dimos en el clavo. Y después tuvimos... Antes transmitíamos con otro programa. Con el Winamp. Y ahora transmitimos con un programa que se llama Sun Broadcaster. Que es un programa especial para la radio. Así nace la idea el 13 de mayo del 2012. Bien. ¿Y cómo fue que se venían conformando los que ahora son locutores, compañeros locutores aquí? Conductores. Vamos a ir a la mesa. Bueno, pues la idea de que estuvimos poco a poco... Yo empecé a hacer invitaciones. En el cual le agradezco a Nelly Fortanel. Que fue también una de las iniciadoras aquí de la Radio TX. En el cual le mando muchos saludos. Después tuve a Cristina Soto. Que estuvo conmigo casi a la par. Entraron Cristina y Nelly Fortanel. Yo le había pedido de favor que nos hiciera algunas cápsulas informativas. Pero no eran cápsulas. Luego se iba en vivo. Y hacía como una especie de turismo regional. De aquí de lo que era Querétaro. Hablaba de Pinal de Amores. De ciertos conventos. En fin. Lo hacía una vez a la semana. Y así empezamos. Y después llegó mi querida Claudia Súnsulo. En el cual la invité. Porque ella acababa de hacer un libro. Que se llama Sucedente Quisquiapa. Y acababa de promover ese libro. En el cual este... Pues ahora sí que... De ahí nació la idea de invitarla. Y ponerle a su nombre. Del programa Sucedente Quisquiapa. Y también lo hacía una vez. Una vez a la semana. A la semana. Y así empecé a hacer. El programa... El primer programa que empezó. Se llama... O se llamaba más bien. La Hora del Amigo. Llega tarde ese viernes. ¿Por qué? Ayer me preguntaba Sergio Trejo. ¿Por qué la Hora del Amigo? La Hora del Amigo se hizo. Porque tú bien sabes que en Veracruz. Después de las 12 del día. Iba uno a echarse una cervecita. Y era la Hora del Amigo. Porque iba uno a arreglar algún problema. Algún negocio. Y le llaman la Hora del Amigo. Porque daban la cerveza al dos por uno. Yo bien bien eso no lo sé. Me lo han platicado. Y este... Pero que sí, efectivamente. ¿Y qué te parece si le damos entrada aquí a Claudia? Es un solo pilar de aquí de Radiotequis. Que nos platique un poquito de qué ha sido este año para ir aquí en esta nueva experiencia. Hola Guillermo. Hola profesora. Qué vivísimo público que nos acompaña. Y yo no sé por qué están tan serios. Si ya lo está sonando en la Radiotequis. En Radiotequis estamos de fiesta. Entonces aquí están muy serios. Y yo la verdad es que estoy contenta y emocionada. No estamos serios. Estamos nerviosos. Desde un año de transmisiones formales. Porque van a decir, bueno, esta vieja loca, como es que en octubre, publicó que tiene un año en Radiotequis y apenas está cumpliendo Radiotequis el año. O sea, que le pasa a cucú, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante decir que es un año ya. Es la fecha que escogimos como nuestro aniversario formal. Porque bueno, como ya bien decía el profesor, todo esto empezó con Radio Secatino. Allá por mayo y ya se empezó a llamar Radiotequis por ahí de junio, julio. Y desde allá transmitíamos desde la oficina del profesor Enoch. Como bien recordábamos una vez. Sí. Este, con un micrófono súper chafa, que ahora ya tenemos este micrófono que nos funciona muy bien, que necesitamos otro. Y este, y la verdad feliz, feliz de la vida, porque lo que es tener Enoch, ya se lo reconozco, la capacidad de concretar un sueño. Yo creo que muchas personas han querido hacer algo parecido a Radiotequis, y usted lo logró. Y, este, y de hacer de este sueño, un sueño de muchos, Guillermo. Porque yo creo que todos los que trabajamos en Radiotequis, hemos hecho de Radiotequis por diferentes razones, también un sueño propio. Para mí la verdad es que Radiotequis ha pasado a ocupar un espacio muy importante en mi vida. Y, pues, todos los que trabajamos en Radiotequis lo hacemos por puritito amor al arte, por puritita convicción, porque, pues, no hay gana de por medio, hay puritito gusto. Y lo que vamos a estar haciendo durante toda la tarde de hoy, es precisamente recoger de cada uno de los conductores, esta motivación de por qué estar en Radiotequis. Y, entonces, tú ya le preguntaste a Enoch, yo te quiero preguntar a ti, Guillermo, por qué estar en Radiotequis, y también a nuestra compañera Lucy Olvera, que es de las nuevas adquisiciones de la radio, del programa Transmitiendo a Sueños, los miércoles a las 7, que nos platiquen como por qué. Sí, gracias, Claudio, nada más que se están cambiando los roles del tiempo. No, este, esto es un sueño, ya lo platicamos con el paisano, con los otros compañeros. Cuando yo llego a Tequisquiapan hace 8 años, intento poner la primera radio en Tequisquiapan con personas como Rafa, el periódico, la gente de La Charamusca, inclusive ponemos ahí el terreno para la antena y todo. Fue un proyecto que no fructificó. Y ahora que los conocí a ustedes en la ruta del que les digo, perdón, en el festival del queso y el vino, en la feria del queso y el vino, donde me hizo favor el paisano de entrevistarme, y sin saber que éramos paisanos, ¿verdad? ¿Te acuerdas, paisano? Este, pues ahí, ahí vuelve el gusanito y quise participar, y ahora sí que me vine a meter a donde no me llamaban, y bueno, finalmente estamos acá en Radiotequis, y muy orgulloso de pertenecer a esta organización. Permítanme, ya nos están llegando felicitaciones, permítanos leer algunas. Félix nos habla, nos dice, desde las tierras lejanas, saludamos a todos los de Radiotequis por su primer aniversario, saludos. Él nos habla o se conecta desde Pensilvania. Ah, sí. Marcia Ramírez, muchas felicidades al profesor Enoch por esta gran idea de la radio, y al presidente Toyo por este bonito proyecto de la radio, que sigan adelante. Ceci también nos dice, pues yo también los felicito por el excelente proyecto hoy día que tuvieron de la radio, de Radiotequis, perdón, que sigan muchos años más. Y así sucesivamente, pero vamos a darle ahora el micrófono, como dices tú, a nuestras dos más recientes adquisiciones. Primero comenzamos con las damas, Luz. Gracias. Buenos días a todos. Yo creo que para empezar yo tendría que darles también felicitaciones a ustedes por este logro, porque pues un año no es fácil. Yo también soy seguidora un poco del profe desde que estaba en el CETI, en el CETI, perdón. Nos tocó por parte de Bomberos que nos entrevistara. La oportunidad que nos dio fue grandísima y lo sigue haciendo. Y bueno, ahora la oportunidad de que me dan de estar aquí, de participar con ustedes en un programa que la verdad creo que es maravilloso. No sé por qué, pero hemos compaginado mucho con el doctor para poder... Tenemos tantos proyectos, tantos sueños que cumplir y bueno, yo creo que algo que no era nuestro sueño se convirtió en un sueño, que es estar en el programa. Y la verdad, pues, estamos esperando a que la gente nos siga apoyando para poder generar muchos más sueños. Ya empezamos y empezamos creo que bien. Y bueno, la verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Bien, seguimos recibiendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los comentarios que nos están haciendo llegar nuestros radioescuchas. Gina dice, muchas felicidades principalmente al papá o al papacito de la radio Pitalúa. Y también nos dice Enrique Gutiérrez. Saludos a todos los colaboradores de Radio TX. Muchas felicidades por su primer aniversario. Pues, muchas gracias, muchas gracias. Ahora... ¿Has sido alguna alumna que la probé? ¿Querés? Y bueno, Paco, Paco Laiceja, aquí a mi izquierda, Paco, tú eres el que más recientemente te has integrado, tendrás un par de programas aquí conmigo. platícanos qué es lo que te... qué es lo que sientes de estar ahora participando a Radio TX. Bueno, pues, muy buenos días a todos. Antes que nada, y pues muchas gracias aquí al licenciado Guillermo Villalbazo que invitó de alguna manera a participar en este proyecto de radio cultural. De alguna manera, hemos visto que ha habido respuesta de los radioescuchas y sobre todo, pues, esperemos que este proyecto de comunicación cultural se siga llevando a cabo y pues que a la gente le guste porque muchas veces la cultura es un poquito difícil de transmitir. Entonces, tratamos de hacerla de alguna manera amena para que todos de alguna manera conozcan nuestro municipio, primeramente, y nuestro estado, desde luego, que es muy importante. Entonces, pues muchas gracias y muchas felicidades, profesor, por este gran año y esperemos que... No, pues felicitades a todos ustedes, porque yo creo que la felicitación, claro, uno tuvo la iniciativa, pero yo creo que si hubiera sido la iniciativa mía o de cualquier otra persona, pues era necesario. Ayer lo comentaba con Sergio, con Sergio Trejo, estaba yo tratando de decirles que esta radio, si no hubiera sido por la colaboración de cerca de 30 personas que están colaborando, ahora que tú también te integras en esta bonita idea, pues yo creo que sin ustedes no hubiera sido nada. O sea, la verdad, yo creo que esto de estar transmitiendo sueños, porque así le pusimos, le pusieron en la revista en la cual le agradezco mucho a Silvia Gurrola, Voces Comunitarias, en la cual le puso ahí como título Transmitiendo Sueños, y la verdad yo creo que cada uno tenemos un sueño, y creo que el sueño más que nada de aquí de la radio es que ya era necesario en Tequisquiapa que hubiera un medio de comunicación. yo no entiendo o no sé por qué razón no existe una estación de radio, una estación de radio aquí en Tequisquiapa. No existía. Sabemos que ahí la estación de radio que la suena que es en San Juan del Río, que ahora es Hexa FM, pero antes era XDI, y en el cual pues todo lo que hacemos tenemos o lo que queremos difundir o informar tenemos que ir hasta San Juan, pero San Juan del Río nada más nos da un pequeño espacio, un pequeño espacio de las 24 horas, nos dará 15, 30 minutos cuando mucho, y ya si es un programa completo es porque va el señor presidente municipal, pero no hay una estación de radio muy propia aquí, hasta ahorita que está con Radio TX, en el cual nosotros podemos difundir lo nuestro, lo que es ahorita por ejemplo la Feria del Globo, lo del queso del vino, en fin, todo lo que es local, aquí lo difundimos y por eso esa era la idea que era la necesidad ya en TX, TX, yo espero al presidente municipal Antonio Macías Trejo en el cual le doy las gracias porque él nos cobija en su proyecto a través de la licenciada Mari Carmen, la licenciada Mari Carmen tuvo a bien cuando la entrevisté por primera vez que ahí guardo la entrevista la entrevisté por la casa hogar que ella tenía en ese momento que era Ila Ketch o que es Ila Ketch y ella me dice ¿cómo ves si lo metemos con el proyecto de licenciado Macías Trejo? a mí la verdad no me interesa el partido no me interesa la bandera ideológica a mí lo que me interesaba en sí era de que una persona nos acobicara y nos difundiera a nivel de lo que es aquí lo que es el municipio de Tequisquiapa entonces él tuvo la gran tino de escucharnos y decir sí cómo no con mucho gusto lo meto dentro de mi proyecto y estamos dentro del proyecto de lo que es el municipio de Tequisquiapa en el cual le agradecemos porque ellos nos dieron aquí el espacio nos dieron el mobiliario el internet etc cual que lo agradezco mucho pero la verdad que esta radio pues es una radio de todos y para todos bien lo ha dicho Claudia que esta es una estación yo le llamo estación porque piensa que es la estación de Bernal anteriormente nosotros le llamamos la radio estación pero para mí la radio es de todos y para todos o sea para mí esta estación de radio debe ser una estación de radio comunitaria completa comunitaria que no sea comercial si en un momento dado estamos tratando de sacar los gastos que nos ocasiona porque tenemos operadores como es Ema Ochoa como es Alejandro Muñoz como es Sandy Valencia en el cual ellos están aquí operando sin recibir ni un dinero sin ellos no podríamos transmitir estamos haciendo las transmisiones porque ellos saben operar lógicamente yo les digo una previa instrucción o capacitación para que ellos siguieran operando y el cual lo han hecho muy bien pues muy bien muy bien vamos a irnos al primer corte y tenemos la exclusiva en ningún programa se ha visto de Radiotex hoy se da la exclusiva de que por primera vez nuestros radioescuchas escucharán la voz de nuestra queridísima Ema Ochoa vamos a un corte ay sí vente pa'cá Anita aunque digas hola aunque digas buenos días aunque nada más le pones play y te vienes pa'cá corriendo o como le haga vente pa'cá mejor que se venga aquí y ya después ya se va a encontrar yo creo que les tomo una foto tú le ves en la tarde ¿verdad? sí mejor este nos paramos todos para ponernos una foto y todo de ahora pero pero sí es y sí dijo Nati que volvió la marca ¿verdad? sí la verdad vente Ema vente para acá está como muy muy estresado sí anda muy serio está muy muy serio no yo creo que hacia la mesa como circular o nos sentamos dos dos chicas no ¿para qué nos sentamos? no dos para que salgan más sí que se sientan las chicas y los chicas a ver cualquiera de las dos muy bien ahora sí así ya nos rejuntamos más un poquito yo creo que más para acá para que salga el cuadro sí porque así no se va a ver la pantalla que no se ve a lo blanco no muy bien sonrida siguen igual no se ve 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 ni cómo ayudar les dice ya lo he comido a ver la voy a enseñar y ya ustedes me hacen si ahora para que vean como nos vemos es que nos agarran a la madrugada yo no tengo esta foto Esta es muy buena Está bien Ah, sí está bonita Yo digo que está bien Pues Sí Listo Y ahorita tomamos otras Medias de lucha siempre como Ahí está Sí Ahorita ahí está bien Está bien para que la tengas de antes y después ¿Cómo estás? Pero vente para acá, Iván No te hagas No la saques Tienes que operar Tienes que operar Y ahorita Ahorita va a volar Y yo me voy para ella Vente No le saques No le saques, hermano No le saques ¿Usted también pasa a hablar? No, yo estoy tomando Ah, bueno ¿En la tarde te ibas a tomar fotos? Sí ¿A demás de hablar? No, nada más ¿En la tarde se te toca? ¿A las 5 piezas en la tarde o 5 y media? 5 Y a la hora que quieras Me dijiste que llegabas en la tarde En la más noche, ¿no? Usted decía que de 5 a 8 contabas conmigo Sí A lo mejor subo a casa de mi hija Y bajo mi integral A la hora que quieras Digo, todo el mundo está asignado En un espacio Pero la verdad es que mi idea es que hagamos como un poco de Ah, pero es bulla, ¿no? Sí Vuelven acá, los 3 Así se apunta Y otra ya Sí Porque si no no me sale la risa Una más Vale Antes de que lo vienes Listo Ahora si a este lado No, hay que se acercan Para que se acercan Una más pero yo creo que más es que está en la ah, para que salga sí, para que no salga muy bien, ahí ¿listo? ahora estamos rápidos ¿mandé? son bien rápidos se me llevó a ser niña, ¿verdad? ¿mandé? se me llevó a ser niña en el spot ¿en el de ahorita? no eso es Leti bueno no está dando la acción TX no 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 Amigos, estamos de regreso acá en este programa especial de Radiotex, de Aniversario de Radiotex. Estamos en la mesa con una serie de personas que, la verdad, en poco tiempo, yo en poco tiempo, desde junio prácticamente a la fecha, me he encariñado mucho. ¿Por qué? Porque son personas que, como dijo Claudia, al aire, hemos compartido un sueño, una inquietud, tal vez un ego. Incluso, ¿no? De querer escucharnos y que la gente que nos conoce nos escucha y que muchísima gente ya que no nos conoce, nos escucha también. Entonces, tenemos aquí en la mesa, he estado platicando con nosotros, en nuevo, que está Claudia, está Paco, está Lucy. Pero hoy, por primera vez, después de un año, uno de los pilares de aquí de Radiotex, y lo digo con todo orgullo y con todo cariño, uno de los tres pilares donde está soportada Radiotex, que son nuestros controladores, chavos, que sin ninguna intención más que de colaborar y de hacernos todo loable, está aquí con nosotros. En el caso particular del programa Tu Municipio Te Informa, Ema Uchoa. Ema Uchoa ha estado a lo largo de un año o más, apoyándonos aquí todos los días, en un solo día. Entonces, Ema, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Ema es una de las personas que menos palabras por minuto dicen en la radio, en la vida. Sin embargo, sabemos que está igual que nosotros, emocionada. Ema, rápidamente platicamos, ¿cómo es que te integras al proyecto de Radiotex? ¿Y por qué ese compromiso de vivir todos y cada uno de los días de lunes a viernes, sin faltarles de las ocho de la mañana? ¿Qué es lo que te motiva a hacer esto? Pues, me gusta mucho esto de la radio. Nunca pensé estar en la radio y gracias al profe, ¿no? Que nos enseñó a cómo manejar. Y estamos aquí, echando regalos. Pues amigos, esta ha sido una exclusiva. Ya hemos hablado por primera vez en radio en vivo con Ema Ochoa, repito, uno de los tres pilares, ella, Sandy y Alejandro, han sido los tres controladores que, de alguna manera, han soportado, insisto, han soportado la operación de Radiotex. Claudia, ¿quieres comentar algo? Sí, Guillermo, mira, la verdad es que yo siempre reconozco el trabajo de nuestros compañeros operadores, que es Sandy y Alex, y en este caso de Ema, porque ellos son muy jovencitos. Sobre todo Ema es la más jovencita de Radiotex y su compromiso y su responsabilidad ha sido total. Y mira, ella le toca, yo creo que la parte más difícil, porque tiene que ser la primera de llegar a la radio antes que nadie. Y viene además desde Fuentesuelas, ¿verdad? ¿No? ¿Desde dónde vienes? Desde la colonia. Ah, yo tenía la idea de que veas Fuentesuelas. Bueno, no importa. De todas formas, eres la que abre la puerta de Radiotex en la mañana. Entonces, pues yo sí te felicito mucho, Eva, pues por el trabajo que has hecho, tan responsable y tan profesional todo este tiempo. Paquito, ¿quieren colaborar? ¿Quieren comentar algo? Bueno, desde luego, pues muchas gracias, Ema. Digo, yo en el poco tiempo que tengo de conocerte, pues he visto que, pues, tu participación aquí es muy importante, ¿verdad? No solamente porque abres aquí el programa, sino que también, pues, eres la que le das vida prácticamente. Gracias. Bueno, amigos, nos están haciendo un enlace desde Tampa, Florida, está con nosotros, vía telefónica, nuestra queridísima Leti Esqueda, que también ha estado colaborando, que es compañera de aquí de Radiotex, y es importante que esté aquí con nosotros. Leti, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, buenos días a todos y a todos, el gran equipo de don de este señor me llamo de Radiotex. Muchísimas, muchísimas felicidades. Y, bueno, pues, es un gusto poder estar con ustedes desde Tampa, no estar con el frío, pero con este cargo de mano. Leti, platícanos, por favor, cómo es que te integras al proyecto de Radiotex y qué es lo que te ha motivado a estar con nosotros prácticamente todo el año. Por eso en la primera ocasión, las dos equipos, ¿me acuerdas de los martes? Digo, sí, ¿por qué? Y yo te digo, a todos los compadres de este programa. Y yo les voy a traer mi signo ahí. Y yo, anteriormente, yo participé en otro programa durante hace años, en México, en el rato 50, en el arte. Y bueno, pues fue una experiencia muy bonita, que tenía el programa que usted participaba a la 1 y 2 de la mañana, y que a esa hora, ¿quién se va a escuchar? Y entonces, en muchas personas, los padres, los que están en su casa, que tienen los resultados de su especie, y que los de ahora lejos de los que le daban, las charlas que tenían los que tenían, y los que estaban en el rato, y los que estaban en el rato, y los que estaban en la parte de la psicología y el psicológico. Entonces, eso es una experiencia muy bonita, y eso es lo que usted va a ver en los martes, que es muy feliz, y la mitad de los que iban en la cocina. Entonces, hicimos una invitación en el trabajo de trabajar, con él, y personas que de repente, a veces, están por ahí, unos algunos kilos que no las permiten avanzar. Y bueno, pues, esa invitación para ayudarlos a cerrar, y la experiencia con todos ustedes, como compadres, pues es muy grata. se aprende mucho de cada uno de ustedes y hoy tiene muchas gracias al profesor de Dios pero ahora primero yo que regrese que hay que ir a otro de los grupos que le hagan clases para su territorio conozco que hoy no va a estar todo esto de los que tienen o sea, Leti, te agradecemos muchísimo tu llamada desde allá, desde Tampa tráenos algo de Falluca cuando regreses y bueno muchísimas gracias por estar al aire con nosotros pues ok amigos, tenemos ya este enlace que tuvimos con Leti Esqueda también protagonista de Radio TX bueno, ahora Lucy platícanos algo que quieras decirnos hay que mencionar también lo versátil que se ha vuelto la radio todos los enfoques que tiene y lo importante es que todo esto pasa en TX que la mayoría de las entrevistas que se hacen es gente que vive en TX y que nos hemos enterado de historias que de verdad no conocíamos y que de repente tal vez oíamos a la persona porque la conocíamos de vista o porque pues tal vez vamos a ese restaurante o algún lugar y ni siquiera sabíamos su historia lo que le había costado o cómo es que obtuvo eso lo importante para mí es que es algo que pasa en TX y que muchas veces no sabemos es correcto, sí también tenemos acá como colaboradora reciente también nada más que ella no aparece al aire a una señorita que en la cual hemos estado fincando nuestros nuestros esperanzas de que esta empresa bueno, esta Radio TX tenga cada vez más y más radioescuchas la diseñadora de nuestra página y amiga ya Claudia Chacón a la cual estamos llamando a la mesa para que también exprese unas palabras se resiste como gato panza arriba pero también no sé por qué a la gente le da miedo hablar por un micrófono pensará que nos están escuchando más de mil trescientas personas en este momento eso pensarán y que es más más o menos cierto Claudia, acompáñanos rápido aquí en la mesa y expresanos por favor tu sentir de cómo te entregaste este proyecto tan bonito de Radio TX y por qué se sacan tus fotos bueno, pues primero que nada felicidades muy buenos días y yo vine nada más a tomar fotos quería estar con ustedes y tomar unas fotos para el recuerdo y ya me invitaron aquí con ustedes a la mesa un ratito esto de la radio yo me enteré porque yo estaba estudiando donde el profesor Enoch está entonces desde que iniciaron yo quería formar parte de esto con ellos a mí siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que es comunicación esa televisión radio impresos todo lo que sea a mí me encanta entonces siempre he estado buscando algo así y cuando supe que iban a hacer un proyecto de este tipo algo me decía tienes que estar ahí más adelante los contacté por medio de la página por medio de fotografías y aquí estamos y te vas encariñando te vas involucrando y te das cuenta de muchas necesidades que hay dentro de la radio y aquí andamos aquí andamos para lo que necesiten y también estoy en un programa compartiendo el micrófono con el profesor Enoch el despertar de los recuerdos soy yo la de la bull aunque no aparezco pero soy yo esa y también estamos ahí en el programa para que nos escuchen los sábados y los domingos fíjate Guillermo y Clau Luz y amigos que nos acompañan que eso que acaba de decir Claudia es bien importante yo creo que repetidamente hemos dicho que es la radio de todos y para todos y que está abierta para todos aquellos que tengan una inquietud entonces el caso de Claudia es un ejemplo ella se acercó con una inquietud y aquí está y si me permites creo que bueno ahorita que creo que vamos a hacer un corte tú dirás Guillermo pero yo si le quiero hacer una última pregunta a Emma aprovechando que está por primera vez sentada en esta mesa tú dirás si va antes o después del corte que es su respuesta pero yo quiero que nos platique ya dijo que le gusta pero ¿qué es lo que más le ha gustado? ¿qué es lo que más ha disfrutado? Este año platícalos más Emma vamos a hacerlo y nos va a responder después del corte ella misma ya nos está marcando ahorita el corte entonces regresando regresando tendremos la respuesta de Emma al respecto si es bien importante eso de las bocinas porque les gusta también a la gente de aquí del centro estaban pegaditas todas cuando llegué escuchando si es bien importante y yo cuando estoy en el programa y no tengo bocinas y nos vamos a los cortes me saca de onda porque me saca de onda en cambio ya sé que empecé mi musiquita y ya sé que me voy que ya vengo de regreso sin necesidad de ver a Sandy si quiero o a Alex ahora si es básico si no le saques no le saques una vez al año te tenemos que sacar provecho oye ¿tú cómo vas? bien nos ha ido muy bien yo no tenía gusto no yo sí porque algunas veces bueno todas las veces que vine vine de invitada por parte de bomberos y con Cris sí he venido entonces sí tienes como cuatro veces así y por el consejo estoy en el consejo de la mujer ah que bien entonces también por eso es que me había tocado venir muchas veces entonces estás en el consejo de la mujer y estás en bomberos y en consejo de la mujer ¿ahí trabajas o tú eres voluntario? no estamos voluntarios no le percibimos nada igual y estamos trabajando en coordinación con el instituto pues para en pro de la mujer gracias ok excelente ¿estás contenta con el programa? sí la verdad yo no esperaba tanto el primer día que tuvimos 900 infracción y Alex nos dijo en el pasado que tuvimos mil infracción entonces en las 7 de la noche es el mejor horario sí mi marido está en el horario de las 7 sí los en las 7 se rayaron es el mejor horario sí y por ejemplo a mí me ha tocado mis amigos de Querétaro o algo así me dicen no es que es la hora que salimos y me dicen algo de podcast le digo bueno déjenos ver brindos porque ahí vamos pero sí y pues el tema de la chica que tuvimos pues al menos estuvo así como que pero ustedes están bien sí les digo toda la retroalimentación porque los dos somos nuevos y así no pero me recuerdo que se le echaron duda porque es la cuestión de querer conseguir llegaste el micrófono abierto ahorita en el corte sí lo que no tiene de conmich a mi clara te lo recumbres lo que no tiene lo que no tiene es lo que no tiene le echaste el micrófono abierto ahorita en el corte pero sí se escucha se escucha se escuchó se escuchó bueno entrar apagar apagan a nosotros no no lo que no tiene pero yo creo que es el or siempre sabe no o no como se así probando uno tres probando equipo sí porque él sería capaz de morir en el Annie tú cómo pero hace rato sí se escuchó entre la música las voces de todos yo me había visitado platicando como tía en quinta sí, la verdad es lo que me decía tú dices que vas a ir a una hora pero le vas a tener que dedicar más porque tuve que ir para el nivel ícil tuve que ir al asilo para platicar, entonces ahora tengo que regresar para recoger los sueños tengo una amiga que está trabajando con el joven es que es la hora del aire y el tiempo de preparación pero en el caso de ustedes es nada porque ustedes están haciendo un compromiso con el invitado sí, ahorita es empezar no quiero hacerlos ahorita porque en diciembre normalmente tengo miedo del estado de vacaciones ¿y sabes cómo se salió de vacaciones? no, soy última semana de diciembre y primera de enero creo que la primera me voy de vacaciones sí, pero pero sí, sí empecé dije tengo que empezar a dar oficios hablé con con este Bocanegra por ejemplo y se ofreció a darnos el apoyo y apoyar para el ínculo con el gobernador entonces pero ahorita sí es empezar a sí pero bueno nos damos el programa es lo que empezamos haciendo para el invitado sí, pues ahorita empezamos con cosas como muy sencillas aunque está todo tiene nada más que sea algo que de verdad puedan cumplir sí y no quiero algo ¿cuál era la pregunta? ¿qué es lo que más nos ha gustado? lo que más disfruta bien, entramos amigos, estamos de regreso aquí en este programa especial de aniversario de Radio TX la radio de todos y para todos tenemos un teléfono que es el 2730295 donde pueden hacernos sus llamadas sus comentarios sus críticas todo lo que sea si nos hablan de fuera es con la de 01414 2730295 también los correos nos pueden hacer llegar a radiotx arroba hotmail.com y bueno estamos aquí en la mesa en esta mesa de partiendo hoy ahorita que estamos de manteles largos estamos practicando y entrevistando a uno de los personajes más fuertes de aquí de Radio TX que es Emma Ochoa y le habías hecho una pregunta a Claudia que era lo que más le gustaba o le había gustado en este año que has estado aquí en Radio TX bueno pues lo que más me gusta a mí es la música la música me gusta mucho me apasiona y me encanta cada corte poner la música y ver que cada vez nos escucha más gente es lo que más me gusta ver que la gente le gusta y que y cada vez es más personas las que son a la gana y los comentarios de la gente que le gustan y también ahorita aprovechando todo lo que es la tecnología bueno nos están filmando nos están filmando no sé si en este momento estamos saliendo ya en Facebook o van a subir a la página este video videograbación este y no ha desaparecido de pantalla y del micrófono porque está ya moviéndole todos los controles por eso es que hemos tenido tantos problemas el día de hoy mi querido no vamos a pedirle a Emma que tome que tome los controles que a Emma que por favor tome los controles y nuevamente para acá a platicar con los otros este deja deja por decir a Emma que haga su trabajo gracias pues seguimos seguimos al aire no todos hemos manifestado bueno todos y cada uno hemos manifestado más o menos por qué estamos aquí qué es lo que nos ha gustado tú por qué sigues todavía en este intento y de querer todavía hacer la ATX aún más grande bueno la idea es que queremos crecer queremos crecer creo que ya llegamos a a un primer nivel pienso yo ese primer nivel es que hemos este nos hemos consolidado como grupo hemos estado como grupo de alrededor de 30 35 personas que estamos trabajando pero mi idea más que nada es si es que ojalá y se cumpla este sueño tratar de hacer la radio como FM y que podamos transmitir a las rancherías donde no tienen internet que a lo mejor 100 el internet llega a todos lados pero no no llega a ciertas comunidades donde no tienen internet y para ellos es más fácil prender la radio y ahí ahí es donde nos hace falta llegar pues si este es un este es un proyecto que nos hemos indicado como equipo ya como como grupo de aquí Radio TX el próximo año sea como sea tenemos que ya estar este estando en la frecuencia una frecuencia modulada y pues todos vamos a poner nuestro granito de arena al respecto Paco Lucy este algo que quieran seguir comentando bueno pues este que bueno que de alguna manera se preocupen por tener una radiodifusora pues aquí en Tequisquiapan en ese rango verdad porque pues si si es necesario que que esto llegue a diferentes lugares mucha gente que de alguna manera a través del radio logran pues saber todas las facilidades que pueden tener no solamente en estas pequeñas ciudades verdad sino también dentro de las mismas comunidades pueden suscitar ciertos eventos entonces toda esta comunicación la cual genera la radio de alguna manera llega a ser un gran beneficio para todos y esperemos que pues eso suceda en un futuro no muy lejano aquí en Tequisquiapan ya que pues se ve que hay gente que realmente quiere participar y de alguna manera pues estamos compartiendo y dando algo de nosotros en un tiempo en el cual pues podríamos estar usando en otras cosas sin embargo si nos interesa que existan estos medios de comunicación y bueno pues que bueno que también la internet siga en pie porque pues esto llega mucho más lejos pues ya he visto ahí comentarios en internet que llegan muchos otros países otros estados de la república y esto pues de alguna manera nos hace ver grandes verdad o sea estando en un lugar tan pequeño nos hace ver grandes en otros estados de la república que les parece a ustedes excelente excelente comentario si también es importante lo que lo que menciona porque digo nos han escuchado y ahorita de donde nos comentaron la llamada nos han estado escuchando de Argentina de México Veracruz Chihuahua es importante que a veces ni siquiera conocen tal vez la difusión por ejemplo de algún evento que va a organizar el municipio no va a llegar tanto como es con la radio que estamos teniendo por internet y que de repente se enteren no sé en Argentina en México en Veracruz que va a haber un evento de vuelo en aire y que se vengan para acá también estamos aportando algo al municipio como es la difusión de nuestro bello municipio y creo que tenemos por aquí ok este programa en vivo recuerden que este fin de semana tenemos este festival el segundo festival de mi globo va a estar muy padre el programa comienza desde el viernes a las 4 de la tarde y estoy checando ahí en la Secretaría de Turismo en la Quédate de Quisquiapan van a ver todos y cada una de las actividades que se van a realizar tanto en la pila como allá en la deportiva Emiliano Zapata Claudia oye ya que estás en ese tema recordar que a las 8 de la noche del viernes es el encendido del árbol de navidad de aquí del jardín principal y bueno fíjate Guillermo yo si tengo un sueño para Radiotex que es además de ser de banda ancha que cuando bueno nos demos cuenta ya estemos cumpliendo los 10 años de aniversario excelente excelente tenemos en la línea aquí en el momento si bueno estamos aquí en vivo transmitiendo en Radiotex y bueno pues tenemos a la licenciada Maricarne que es la que nos toma la idea del proyecto y hace suyo su proyecto de Radiotex como estás licenciada Maricarne bueno buenos días muy buenos días pues estoy muy contenta feliz celebrando un año ya de estar en Radiotex este proyecto tan maravilloso con el Morte con una visión social tan importante y proceder que tú pudiste a bien invitarlo y sobre todo fue idea tuya la original de este proyecto de Radiotex te felicito por ello y bueno también te doy las gracias de que hayas considerado un sitio a través de la Secretaría de Desarrollo Social para que toda la gente nos damos la visión con Radiotex y la institución de Radiotex la radio de todos y para todos y en la cual hemos tenido tantos eventos tantos momentos dichosos profes tú sabes cómo hemos compartido las transmisiones de su vida por ejemplo cuando estuvimos en el parque Laquilla con la escuela del jefe y el vino y ha sido muy bonito verlo respecto a la gente de la gente aquí está aquí está donde buscaron el cliente y por supuesto en el mundo el día profesor hola maricarmen muy buenos días te mandamos un abrazo soy Guillermo Villalmazo desde que nos invitaste aquí en junio a participar en este programa tan bonito que es tu municipio te informa nos hemos integrado y hemos agarrado mucho cariño a este proyecto sabemos que desde allá desde la administración municipal tú también estás aportando tu colaboración ¿cuándo crees tú que este este proyecto de RadioTX vaya hacia el siguiente nivel de frecuencia modulada? Pues justamente nosotros estamos trabajando este ingeniero muy bien muy aduado tenemos un amigo muy querido de nuestro aquí hemos trabajado muy aduado en RadioTX y también en la situación en el espacio que tenemos en el municipio en el cual hemos sacado toda la información que estamos realizando aquí la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría y toda la administración que está a cargo con nuestro presidente licenciado Antonio Martínez hemos estado ya en contacto con gente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por ahí tenemos contactos muy importantes y esperamos que concrecen muy pronto y que estemos ya en frecuencia pues FMAL como se disponga y lo que está pertinente para RadioTX la verdad es que ha sido una otra tarea no está siendo fácil no está siendo tampoco muy rápida pero si ya lo tienen considerado ya nos han visto como estamos trabajando realmente Memo y Marcelo lo importante aquí es que nos están ubicando como una estación de radio de un gran equipo equipo de profesionales de gente que está dedicada pues al servicio porque todos de cada uno de nosotros que estamos de radio somos gente atuista gente que está de educación y con un profesionalismo maravilloso y sobre todo con el interés de llevar a la gente del especial y a la gente del mundo todo lo que es posiblemente con lo mágico pero maravilloso entonces confiamos que haya buena respuesta para el próximo año sabemos que estamos muy tardados realmente hay prácticas que hay que seguir que son muy efectos pero consideremos que va a ser favorable el fallo para nosotros y que todos estemos ya también en frecuencia de AMOSM y bueno queremos ver una nueva también cultural pues por ahí estamos metiendo varias opciones a nuestro puesto para ver cuál es la que es más viable y seguir los leñamientos que nos piden las leyes y el reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bueno muy buenos días licenciada Francisco Laiseca aquí de la Distribución Cultural pues muchas gracias por atendernos y por otro lado pues muchas felicidades en el poco tiempo que tengo aquí en la comunicación cultural pues este me he dado cuenta de que este medio de comunicaciones es muy importante tanto para nuestro municipio y yo creo que como para nuestro estado y bueno a través del internet que nos ven en otros países pues también eso de alguna manera da a conocer a nuestro municipio como un lugar turístico que tratamos de poner en un rango de alto nivel como otros destinos turísticos pero pues también es muy importante que gente como ustedes como el profesor Enoch participen en este gran proyecto que fue un sueño ahora es un gran proyecto de comunicación y pues estamos apoyándonos al 100% en cualquier detalle muchas gracias pero siento por el contrario gracias a ustedes de verdad es el mundo de este equipo tan increíble tan profesional y todos dispuestos a dar lo mejor de sí en cada transmisión la verdad es que para mí también es un privilegio y un honor que el profesor Enoch haya puesto los ojos en esta administración y haya volteado a la Secretaría de Desarrollo Social para proponer a ustedes tomar este proyecto que fue de su idea de su creación y felicitarlos a todos y cada uno de ustedes de participar de estar con nosotros estar pendientes de este progreso de ser parte de la historia de esta estación tan maravillosa que era de Tequis y ahora un espacio particularmente aquí en el centro geográfico de Desiciatan y pues es muy bonito que todos y cada uno de ustedes de verdad den lo mejor y que a su vez también la gente que nos esté escuchando se sume a este proyecto que venga con nosotros a participar porque tenemos tantos programas culturales de entretenimiento de foros informativos que lleva a Memo a través de todo el sitio de informa de deporte de foros de cultura incluso de temas de niños de cuentos la verdad estamos cumpliendo un programa extraordinario de barrania cultural a todos los niveles y también dejando pues una muy importante para todos los jóvenes que quieran adherirse a este proyecto que son los equipos que el profesor de no ha dado cursos de capacitación de los fusión a través de CACI y a parte también por todos los jóvenes que nos apoyan que por cierto les mando un saludo muy cariñoso a los operadores a Emma a Ale a todos y cada uno de ellos de verdad ni más si se enteran agradecimiento por ser parte de este maravilloso equipo y por ser así no tanto para la transformación de Desiciatra Maricarmen soy Claudia solo nada más para comentarte que te extrañamos en el micrófono deberías de de vez en cuando darte una vueltecita por acá sé que tienes mucha chamba pero te extrañamos en el micrófono Maricarmen ¿para cuándo te volvemos a oír? Pues fíjate que yo también me extraño mucho de hecho me siento muy feliz que entonces no haya necesitado esta llamada que comience que acabamos de salir ahorita de una reunión de gabinete aquí en la sala de Cabildo en la sala estamos trabajando todos los cambios de los reglamentos algunos que tendrán que modificar pero otros ordenan a partir de su inicio y nosotros pues regalamos en la publicación reglamentos como comercio reglamentos de seguridad pública reglamentos de uso de suelos reglamentos de construcción entonces tú sabes Claudia ya me hemos traído como coche que la supervivencia de la gente que está haciendo todo con el trabajo de ellos y los cambios están viendo en todos los niveles entonces estamos actualizando todo el reglamento haciendo lo que no hay como ahorita que ya se aprobó incluso en la visión de la línea que tuvimos lo que es el proceso de construcción y bueno la verdad es que el trabajo es intenso es muy bonito porque todos nos damos cuenta que gracias a esa a esa extraordinaria participación de cada uno de los grupos funcionarios a esas metas extraordinarias a ese esfuerzo que estamos realizando nos han habido cambios muy interesantes ustedes han visto también el trabajo que se está realizando en las obras todas las obras que se han realizado ya por ejemplo en las calles en la colonia de los despateos aquí en el desarrollo social tenemos más de 31 talleres que se están llevando a cabo todo el tiempo pues la vida y el desarrollo de los jóvenes de los adolescentes de los adultos para que todos ayudamos mejor pero justamente por este exceso de trabajo y por estar dedicados en tiempo completo no me ha sido posible acudir a la radio sin embargo mi corazón mis pensamientos y estar pendiente de lo que necesitas y lo que requieren para que todo siga funcionando extraordinariamente ahí en Radio Tín yo espero darme un tiempo ya en enero ya en el de ojalá que tengamos también más personas que nos apoyen y en las secretarías para poder asumir como lo estaba haciendo todos los días de hoy y media a la y media de la mañana con Mónica también pues para mí es así como que pues estar con ustedes de esta forma al menos por el teléfono ahorita pero mi corazón siempre estará con Radio TX y básicamente pues acá en las sesiones van a ser el gobierno trabajando intensamente porque como ustedes ya lo han visto y les reitero los cambios se notan los cambios son muy profundos estamos haciendo historia mexicana si maricarmen pues muchas gracias te agradecemos mucho que tú intervenga tú eres el enlace con nuestro señor presidente Antonio Macías hoy en el Facebook apareció con letras muy grandes no sé si tengas tiempo para verlo donde le perdonemos ahí gracias señor presidente Luis Antonio Macías Trejo y bueno pues este quisiéramos que tú que eres el enlace con nuestro señor presidente municipal lo invitaras a ver si es posible que viniera en la tarde o tuviéramos algún enlace o algo parecido ojalá y se diera unos cinco minutitos para que este pues él que acogió la radio y que ves un proyecto de él que lo ha hecho muy suyo nos acompañara o cuando menos este transmitiéramos vía telefónica fíjate que es muy viable porque justamente ahorita a las 10 de la mañana tenemos una reunión con gente de comisariado de aquí de Saricola estamos viendo como ya se había comentado yo aquí en varios de aquí en nuestras transmisiones estamos viendo la creación de un centro de salud en Saricola y ahorita a las 10 de la mañana tenemos justamente una reunión para tener detalles en cuestión administrativa con Corea y también algunos puntos de la obra que va a realizar el gobierno del Estado de San Nicolás es parte del motivo que vamos a estar todavía ocupados a las 10 de la mañana pero justamente el presidente está con nosotros así que voy a tener la oportunidad de comentarme de invitarle y casi estoy segura que va a estar como siempre lo ha hecho en participar con nosotros y probablemente si su gente se lo permite igual nos desplazamos con la ciudad de Texas y me permite el profe que nos eche una llamadita que nos marque para que nuestro presidente nos apure a todos nuestros estudios de expiación y del mundo entero correcto Maricame pues te agradezco mucho el hecho de que nos hayas dado tu tiempo para felicitar a nuestro primer aniversario estamos ahorita como un niño así de que acaba de nacer y todo el mundo quiere ver al niño entonces pues te agradezco mucho tus palabras y tus comentarios y bueno pues de 5 a 8 en la tarde vamos a estar festejando todos aquí en la radio y ojalá el señor presidente tuviera algo en su agenda que nos pudiera dar unos 5 minutos de regalo claro que sí yo les agradezco mucho y les quiero recordar una frase que he utilizado toda mi vida en mis transmisiones de radio tanto en el FM que en otras estaciones que tengo la oportunidad de compartir y de estar en el micrófono recordarles que hoy hoy es el día más feliz de nuestra vida y pues pasen excelente felicidades nuevamente y seguimos en comunicación gracias maricarmen y pues hoy es precisamente el día más feliz de nuestra vida aquí en Radio TX muchas gracias y Dios bendiga y nos vamos escuchando bueno pues ya estamos aquí finalizando casi casi el programa ha venido gente personalidades a visitarnos aquí está con nosotros rápidamente Héctor un abrazo un saludo por estar aquí acompañándonos en este felicidades por este primer aniversario la verdad ha sido un gran apoyo para el pueblo y vamos a seguir creciendo y vine a invitarlos rápidamente a este sábado a la proyección de Potosí que ya es un hecho va a estar sábado y domingo el día sábado es una invitación a todos los amigos de TX el día domingo entrada libre a las 6 de la tarde en nuestra primera alfombra roja en Tucín y celebramos el sexto aniversario también de Tucín y vamos a hacer todo este evento así que los esperamos el día sábado a las 6 con Potosí vienen los protagonistas de la película vamos a tener una mesa de preguntas después de la transmisión y posteriormente tenemos el cocktail en view que nos recibe Hugo para celebrar pues vamos a celebrar todo este fin de semana todo lo que sea posible así que felicidades y muchas gracias esto va a ser en tu cine Tequistía Pan sábado 7 de diciembre a las 18 horas y a las 18 horas es la primera alfombra roja en el pueblo y después el día domingo a las 18 horas es entrada es para todo excelente excelente buenísima noticia hay un regalazo acá para Radio TX alguien que quiera comentar algo más ahorita que estamos ya finalizando el programa dice ahí muere Claudia dice ahí muere bueno pues amigos recuerden que hoy mismo a las 5 de la tarde vamos a tener otro programa estamos de manteles largos estamos de 5 a 9 de la noche vamos a estar echando cotorreo no estamos muy seguros si la voz nos va a salir bien después de tantos tequilazos o guiscazos que nos vamos a dar este pero pues es un es un agasajo fue un agasajo haber venido a tantas personas tan queridas para mí aquí en este programa de radio y yo quiero hacer antes de que nos retiremos que te agradezco Guillermo tu hospitalidad de este programa que ya ha sido tuyo lo has lo has hecho muy tuyo te has involucrado bastante en lo que es Radio TX te interesa y te preocupa mucho Radio TX así que muchas felicidades Guillermo a ti también por estar aquí con nosotros no pues es un sueño que ya estaba compartido no nos has transmitido eso a todos y cada uno de los que estamos aquí y bueno pues vamos vámonos y en la tarde nos vemos de 5 a 9 va a estar el programa padrísimo como lo fue este yo soy Guillermo Villalba yo siempre estoy encantado de despertar aquí en TXQ y espero o invito a que las personas que no vivan aquí vengan por lo pronto este fin de semana a despertar aquí en TXQ ¿tú no sabes de verlo? esto aquí saludos ¿eso no lo puedo dejar? sí sí para que eso uno lo cuervo y otro lo voy a dejar aquí en la mesa para que nos conmigo y otro lo voy a dejar